En la Casa del Arte Diego Rivera, entre el 7 y el 30 de julio, se desarrollará el principal evento de las artes escénicas de nuestro país, la vigésima octava versión de los temporales internacionales de teatro 2017. La versión número 28 de los temporales internacionales de teatro llega, como siempre, con una programación que está pensada en el espectador. ¿Qué nos interesa? Que esa variedad de la cual dan cuenta los temporales internacionales de teatro a través de su programación, sirva para ir formando audiencias, para que la gente vaya conociendo esas formas distintas de hacer teatro, no solamente en Chile, en Latinoamérica. Y por esa razón diría yo que el eje aglutinador de la programación está sentada en dos grandes vigas maestras. La primera de ellas es la calidad y la segunda de ellas es la variedad. Por lo tanto, la invitación a todos los amigos que nos están viendo a través de Vértice es a participar de esta, la fiesta cultural más importante de la región de Los Lagos. Esperamos 30.000 espectadores en tres escenarios, en diez ciudades distintas, siendo aquí, en la Casa del Arte Diego Rivera, el epicentro de la movida cultural durante este mes, en que nosotros declaramos a la ciudad de Puerto Montt como la capital nacional del teatro. Todos los días se presenta la misma función en dos diferentes horarios, a las 19 horas con un valor de mil pesos y a las 21 horas con entrada liberada. La venta de tickets para la función de las 19 horas está disponible en la boletería del Centro Cultural ubicada en Calle Varas. El lunes 10 se presenta la obra creada y dirigida por Eduardo Luna, niña astronauta, inspirada en el caso real de Nicola Aravena, una joven de 13 años de villa alemana que padeció un tipo de cáncer crónico a la piel. El martes 11 se exhibe la obra creada y dirigida por Álvaro Morales y Edur Rankin. Nómadas, un viaje onírico a la imaginación, una oda al acto valiente de viajar, de dejar atrás todo lo viejo para adentrarse a lo desconocido. El día miércoles 12 se presenta la obra creada por Gabriel Calderón y dirigida por Le Bon, solo una actriz de teatro. Cuenta la historia de Estela Medina, actriz uruguaya que ha sido invitada para dar una conferencia sobre su maestra. El jueves 13 se presenta la obra Rocha, creada por Felipe Vera y dirigida por Ana López. Nos cuenta cómo dos hermanos buscan un lugar en el mundo para poder sentirse parte de él. Logran encontrar un cerro donde comienzan un ritual con la idea de ser uno con el lugar. El viernes 14 se presentará en escena la obra Desbarrancadas, dirigida por Luis Sarlinga. Ambientada en un clásico patio de la Argentina de 1920, la historia trata de una mujer viuda y sus tres hijas a las que tiene que mantener. Amigo de Vértice TV, me llamo Jorge Rodríguez, soy productor del Teatro Nacional Chileno y actor de televisión y teatro también. Y somos la compañía que inaugura los temporales teatrales de Puerto Montt. Hace un tiempo largo ya como caminantes de esta senda teatral que llevamos, los temporales cumplen 28 años este año. Hace 26 años que la Universidad de Chile y la Facultad de Arte están acompañando al Teatro de Puerto Montt y a la actividad cultural con estos temporales teatrales. Creo que es un orgullo para el alcalde, para el consejo, para la corporación cultural, es un ejemplo a seguir. Estoy emocionado de ver cómo surgen a raíz de que se crea un nexo con la comunidad porque ustedes nunca han fallado, se agotan las entradas en esta sala. Así que repitamos, vengan a conocer su nueva sala, se van a sentir orgullosos como puertomontinos. Para más información visite la página web culturapuertomont.cl ¡Gracias!